Bueno, sí, la cantidad de fotos que me ha hecho el límite en el diario, una en toda la pachona. Es que me volvían muy bien. Una, una, ¿puedes poner las manos juntas? ¿Las manos juntas? Ah, ¿todos? Ah. Ahí. Ahora lo que es. Ahí. ¿Más bien? Muy bien, sí. Muy bien. Se lo empieza a ir así. Vale, está bien. Sí, va, va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo que ha unido de Dios no lo hace para el hombre. No, eso es mentira. ¿Va? Se ve bastante. Se ve bastante. Una, dos y tres. Buenos días, gracias a todos por... Bueno, buenos días, gracias por vuestra asistencia. Como ha dicho Hernán, pues estamos para presentar este proyecto que engloba lo que él se ha referido, ¿no? El que todas las iniciativas, aparte del fútbol, englobarlas todas en una baja, una marca, que es Endavant. Yo creo que el Villarreal, desde hace mucho tiempo, está haciendo muchas cosas fuera parte del fútbol. Yo creo que es una parte de una obligación y una devoción que tiene el que en la provincia de Castellón cada vez haya mejores deportistas, que haya, podemos ayudar, aparte de lo que es puramente fútbol, pues destacarlo, yo creo que. Y para mí es un orgullo ser presidente de un club donde está ayudando realmente a lo que es provincia. Y con esta es la nueva iniciativa que queremos iniciar, que es Endavant Provincia, ¿no? ¿De qué consiste? Desde el Villarreal hemos pensado en que vamos a ser embajadores dentro de la provincia para que tenga el desarrollo máximo provincia, Villarreal, Villarreal provincia, turismo, y que todo eso va a consistir en que cada partido de fútbol va a estar dedicado a un pueblo de la provincia. Se le va a dar importancia totalmente para poderse promocionar los productos de dicho pueblo en los alrededores del estadio, dentro del estadio, en el palco VIP, y se van a hacer algunas actuaciones. Estrella es invitar al alcalde, invitar al restaurador, la comida oficial de cada partido que va a venir, va a estar servida o va a ser el restaurante que decida el pueblo para que va a estar presente en la comida oficial en el restaurante del Entre Líneas, servido por el restaurador del pueblo correspondiente. Se van a poder hacer promociones dentro del estadio, como he dicho, y fuera del estadio, y después también, como hemos querido tener una iniciativa de que lo más significativo de un pueblo es su banda de música, porque la banda de música de cada pueblo acuda al Estadio El Madrigal a poder delitarnos de su participación, y es una parte más significativa de que esté representado el pueblo a través de su alcalde, de a lo mejor su presidente del club más representativo, de todos sus productos y de su banda de música. Yo creo que es una muy buena iniciativa, donde nos va a poder ayudar a hacer provincia y promocionar todos los pueblos de la provincia. Vamos a empezar el primer partido que va a ser, va a ser el próximo partido que tenemos, que es contra el Valencia, y el pueblo que va a ser es el pueblo de Vinaroz. Vinaroz es el que va a ser el primero, y vamos a empezar. Ya diez años de que el Villarreal colabora conmigo, y es súper gratificante que un club con el nombre que tiene el Villarreal esté detrás de nosotros, no solo de mí, también de todos los clubes de la provincia que patrocinan, y deportistas individuales, y estamos súper agradecidos de formar parte del club, y ahora la nueva marca en Davant, que va a seguir respaldando a todo el deporte de la provincia para llegar a lo más grande, que es el éxito. Contar también el Villarreal con el servicio médico, que para nosotros es una tranquilidad increíble, el tema de estar cubierto con las lesiones que... En mi parte, por ejemplo, con la rodilla, he tenido bastantes problemas, y bueno, hace dos años tuve una operación bastante grave, y el Villarreal ha estado ahí conmigo, y la verdad que eso, agradecer todo el apoyo que me ha servido el Villarreal para volver otra vez a lo más alto y conseguir estar ahí otra vez. Realmente cuando se habla de turismo parece que solamente sea el turismo de sol y montaña, montaña interior, playa, cuando realmente hay núcleos, elementos que tienen una fuerza capaz de generar sinergias productivas, económicas y sociales, y en este caso, que duda cabe que el fútbol, que es el deporte astro-rey, y más teniendo un club de fútbol de la categoría que tenemos en nuestra provincia, a nivel nacional y más de allá, pero realmente yo creo que el juntar todos estos deseos de favorecer aspectos turísticos, aspectos gastronómicos, aspectos, como ya viene haciendo, de ayuda en proyectos de solidaridad, una cosa muy importante, pues realmente es evidente que esto va a producir un incremento de la riqueza, un incremento de visibilizarse la provincia de Castellón y, como no, la ciudad de Villarreal. Por lo tanto, yo creo que estamos en una época complicada, pero que precisamente estas sinergias entre unos elementos y otros, potenciando a partir de un foco como aglutinador y como difusor de todo esto que acabo de decir, pues realmente yo creo que es un logro que en este caso va a traer, sin duda, muchos beneficios para todos.